¿Qué son las cervicales? ¿Qué síntomas puede tener un problema en las cervicales? Los quiroprácticos buscamos siempre donde hay una interferencia nerviosa. Las cervicales son, o sea, la columna está compuesta por 7 vértebras que son cervicales, las 12 que se llaman dorsales, las últimas 5 las lumbares, el sacro y el coxis. Las cervicales son las primeras 7 vértebras, que serían la zona del cuello, y están divididas en dos partes, las cervicales altas que son el atlas y el axis, que son las dos primeras, y las cervicales bajas que son las 5 restantes. Es muy común los síntomas cervicales, porque por entre medio de todas las cervicales pasa una arteria, que es una de las arterias encargadas de llevar sangre a nuestro cerebro y irrigar nuestro cerebro. Cuando hay una cervical que genera una subluxación, que se sale un poquito del lugar con respecto a la vértebra que está por abajo o por arriba, comprime esa arteria y la sangre no llega como tiene que llegar. Por ende, la sangre lleva oxígeno. Esa falta de oxigenación nos puede traer síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas, algo de vértigo, todo eso son síntomas cervicales. La cervical es para que hoy en día los chicos, los chicos adolescentes, tienen una muy mala postura. La cervical, para que esté bien ubicada, está hecha para aguantar el peso de la cabeza. Una de las funciones que tiene es aguantar el peso de la cabeza. La cabeza, más o menos, en general de las personas, puede pesar entre 2 y 4 kilos, más o menos, depende de cada persona. Entonces, cuando la cabeza, el eje de la cervical está en esta dirección, no tiene problema de aguantar el peso. Ahora, cuando nosotros estamos con la cabeza hacia adelante o las cervicales se inclinan hacia adelante, como por ejemplo, que es un caso muy común, estar mirando un teléfono, un celular, una computadora mal sentado, las fuerzas de palanca que ejerce el peso de la cabeza se triplican. O sea que las cervicales pueden estar aguantando un peso casi de 12 kilos, tres veces más de lo que tendrían que aguantar. Y ahí vienen los problemas. Sí, ahí vienen los problemas musculares, ahí vienen los problemas de subluxación. Por eso es tan importante la postura de las cervicales para no tener problemas ni consecuencias a nivel del cuello. En cuanto a las hernias de disco, que también se suele oír con frecuencia personas que sufren de hernias de disco. ¿Qué son? ¿Dónde pueden estar? ¿En cualquier parte de la columna? ¿Cómo se tratan? Bien, sí, la hernias de disco es algo muy común, se ve mucho en las consultas todos los días, en el consultorio. Todas las vértebras, entre medio de cada vértebra, se encuentra un disco intervertebral, que lo vamos viendo que es esta parte que está formada por un 80% de agua. Entonces, la función de eso es amortiguar el cuerpo de cada vértebra. Cuando se lesiona las paredes del disco, se produce lo que es, las causas pueden ser muchas, ¿no? Pero se lesiona la pared y se sale. La parte de adentro del disco, se llama núcleo pulposo, se sale y ahí se produce la hernia. Las hernias pueden ser de distintos grados. Cuando la hernia está muy afuera, lo que hace es que empieza a pinzar o a presionar la raíz del disco, la raíz del nervio. Eso que es algo muy sensible, cuando lo está apretando una hernia, empieza el dolor, se empieza a inflamar, se puede irritar, empieza el dolor. El dolor puede ser localizado donde está la hernia o el dolor irradiado, que es muy común el dolor por la pierna, ¿no? Irradiado. La hernia de disco, ¿cómo se trata? Nosotros a nivel quiropráctico la tratamos con quiropraxia. Si nosotros corregimos la solución cuando una hernia está muy destruida, ya que está muy afuera, por lo general es quirúrgica, la única solución que tiene. Para poder expresarte y para poder explicarnos, siempre acompañas tu columna vertebral, que la usás para que podamos graficar lo que vas explicando. Y me interesa saber si esa curvatura que tiene es una curvatura normal. Tenemos todos la columna así, van variando las formas de la columna de persona a persona. Bien, sí, las curvaturas, en una vista de perfil, como se está viendo ahí, las curvaturas son normales. La cervical tiene que hacer una lordosis, que se llama, que es una pancita que tiene hacia adelante. Después las dorsales tienen como una cifosis, que es la jorobita que tenemos en la espalda. Las lumbares vuelven a ser una cifosis y después viene el sacro. Eso es normal cuando las vean a la vista de perfil. Y lo normal en una vista de frente o de espalda sería que la columna esté lo más derecha posible. Son patologías muy comunes cuando las columnas están desviadas, que se llama escoliosis, es las deviaciones laterales de la columna. Siempre que hay una curvatura que no es normal, se producen subluxaciones vertebrales también. Entonces es muy importante corregir esa subluxación. En el consultorio se ve mucho, en las cervicales, lo que se llama la rectificación. Las cervicales se vuelven bien rectas, en vez de tener la curvatura que es la lordosis normal, se vuelven rectas. Eso te trae muchos síntomas a nivel de dolor de cabeza, mareos, náuseas. También puede traer por la curvatura que no es normal. Entonces nosotros en la quiropraxia lo que hacemos es corregir las vértebras que se salen del lugar, o sea las que están subluxadas. Buscamos lo que se llama una interferencia nerviosa, que es cuando uno de los nervios está comprimido y no pasa normalmente el impulso nervioso como tiene que pasar para el resto del cuerpo. El sistema nervioso es muy importante para que nuestro organismo funcione bien. Porque acá tenemos el cerebro que está acá arriba y el cerebro manda todos los impulsos por la médula espinal. Y de la médula espinal salen a través de estos nervios. Entonces en la salida tiene que estar totalmente liberado el nervio para que no haya nada que lo esté comprimiendo. Para que los impulsos nerviosos puedan pasar. De esta manera nuestro organismo va a funcionar mejor. Siempre es importante que el paciente puede ser... Nosotros le preguntamos a un paciente que es la salud para el paciente y te dicen sentirse bien o no tener síntomas. Pero muchas veces la salud es que funcione bien el organismo. Nosotros podemos no tener salud y no tener síntomas también. Pero no quiere decir que tenga salud. Y por eso es tan importante el funcionamiento del sistema nervioso para que todo nuestro organismo funcione bien. Rodo, la verdad que te agradecemos como siempre que nos hayas visitado, que hayas compartido este micro. Y resta entonces que recuerdes las vías de contacto y los lugares donde atendés para que la gente pueda comenzar a ocuparse de la salud de su columna vertebral. Bien, bueno, muchas gracias por invitarme. Acá en Crespo todos más o menos ya conocen la dirección. Es Sarmiento 1372. El teléfono es 4078292. O mi celular 156204378. Aparte estoy atendiendo en Villahuay. Y ahora empecé como nuevo lugar para atender a la gente de Diamante. En Diamante venía mucha gente para Crespo. Entonces ahora nos trasladamos para allá y empezamos a atender en los consultorios de calle Alverdi. Que el número de teléfono es 498-4605.